El viaje de las generaciones. Conocer características de las diferentes generaciones nos permiten entender el contexto que vivieron y su manera de ver el mundo. Generación perdida, 1883-1900. La generación perdida debió convivir con la primera guerra mundial, la gripe española y tiempos económicos adversos. Esta generación es la que creció y convivió con la primera guerra mundial. Sobrevivió a la pandemia de la gripe española y enfrentó la crisis mundial de 1930. Las características que se destacan entre los nacidos en este periodo es su gran poder de resiliencia y superación. Generación grandiosa, 1901-1907. La generación grandiosa, también conocida como la de la segunda guerra mundial, es recordada por su heroísmo, innovación tecnológica y prosperidad. Aprendieron a convivir con innovaciones como la radio, el teléfono y el automóvil. Con un gran crecimiento cultural, una explosión del cine, nacimiento de los superhéroes y las historietas, el jazz, el blues y el gospel resuenan en ese tiempo. Todo lo vivieron a través de la radio. Generación silenciosa, 1908-1945. Testigos de la caída del nazismo y el inicio del comunismo. Inicio de la guerra fría, caracterizada por gran adaptabilidad y dar continuidad a las estructuras sociales existentes. Son testigos de la edad de oro de la radio, el comienzo de los sindicatos, la aviación comercial y el descubrimiento de la penicilina. Predomina el estereotipo de construir familias a edad temprana y desarrollar una vida conservadora y cautelosa. Generación baby boomers, 1946-1964. Luego de las guerras, los nacidos en este periodo llegaron en un contexto de esperanza. Existió una recuperación económica, lo que significó una explosión de la natalidad. Un periodo de optimismo que coexistió con la tecnología de la televisión, el plástico, la cinta magnetofónica, los transitores, los circuitos integrados y el láser. Culturalmente, la música con los Beatles, Bob Dylan y los Rolling Stones, realzan la popularidad mundial de esa época musical. También existieron tiempos de discusiones sobre los derechos civiles, armamento nuclear, la diversidad y la protección ambiental. Generación X, 1965-1980. Comienza en el marco de mayor flexibilidad en la crianza. Una fuerte inserción de la mujer en el mercado laboral. Un boom de innovaciones con el nacimiento de Apple, Commodore y Atari. Aparecen los juegos electrónicos y las estaciones de juegos hogareñas. A nivel educativo, la formación universitaria se hizo más común entre los nacidos en este periodo. El espíritu emprendedor es muy característico de esta generación, la cual dio origen a grandes empresas como Google, Amazon o YouTube, para hablar de las más grandes. Millennials, o Generación Y, 1981-1996. Es la primera generación verdaderamente global. Enfrentaron un proceso más lento en el desarrollo personal, en comparación a otras generaciones. Tienen menos hijos que las generaciones anteriores. Se extendió en el tiempo de vida de los hijos en casa de sus padres. Gran desarrollo y manejo de la tecnología. Gran sensibilidad para temas sociales. Generación Z, 1997-2012. Nacieron inmersos en una realidad digital. Esto ha transformado su forma de aprender y comunicarse. Son la generación que postergó actividades durante la pandemia mundial reciente. Son los que mejor manejan la tecnología y también víctimas a la gran inmersión en las redes sociales. Son emprendedores como la generación X, gracias al Internet. Las redes sociales son muy importantes, mucho más que los medios convencionales. Muchos de la generación Z son influencers o anhelan ser influencer. Generación Alfa, 2013-2025. Nacieron y aprendieron en sus primeros años con la gran influencia de la pandemia. Muchos pasan menos tiempo con sus padres que todas las generaciones anteriores. Conviven con una tecnología de Internet de dos décadas de antigüedad. Y serán testigos de grandes avances de la inteligencia artificial. Tendrán la más alta expectativa de vida de todas las generaciones conocidas hasta el momento. Y su desafío será tener destrezas humanas. No distinguen entre lo analógico y lo digital. Es posible que esta generación sean los responsables de la gran integración de la inteligencia artificial con los humanos. Generación Beta, 2026 hasta 2040. Sus contextos y posibilidades son solo hipótesis sobre el futuro basado en especulaciones actuales. Entendemos que serán aliados de la inteligencia artificial o utilizarán a esta para el mayor desarrollo biotecnológico de la humanidad. Las generaciones son un conjunto de personas que han nacido en la misma época. Y así concluimos con el viaje de las generaciones. Soy Juanjo Vargas y te deseo todo lo mejor. Gracias por ver el video.